No loco Ay, no loco Ay, no loco Ay, santísimo Ay, santísimo Aprende ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No, loco, yo lo doy para esto, loco Yo lo doy para esto, tú lo pambú No, loco, no me bajamos, loco No, loco, y por el coro Yo te pensaba poner un negocio, loco De algo, préstamo, algo, porque mira, loco Sigue ahí, Gatti, te dejamos así Yo estaba buscando, no, antes que estaba abajo A ver, ¿qué tú me dices de esto, loco? Yo estaba pensando en algo, le digo Oye, yo creo que no hay mucha gente, loco, oíste Y después de una rutica, loco Yo había borrado Una rutica, loco Apera tu tiempo, Gatti, en eso Sigue ahí, que el hombre viene a buscar ese trabajo Para que después, tú sabes qué pasa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú tienes par de días diciendo a mi amigo Que quieres dejarlo, que quieres dejarlo Cali, tú tienes que pensar las cosas Te voy a decir algo, como amigos que somos Daniel, damosle un consejo, porque él está perdido Pero oye, loco, nosotros somos jóvenes, loco Nosotros merecemos algo mejor que esto, loco Tenemos tres años aquí, loco Tengo casi tres años, tú tienes dos años ¿Cuánto tú estás ganando ya? ¿Tú te estás ganando, loco? 10 mil pesos, loco A ver, 10% tú estás ganando 10% No, loco ¿Qué por cierto? No, loco A mi no da por ciento 10 mil pesos para al lado, a mi nada más ¿Y qué tú quieres? Pero tú sabes que la cosa está mala, Cali Oye, oye Oye, la cosa está mala La cosa está mala, escúchame Mira Yo tengo el rato donde se mostró Haga cosas y pase, porque no te majes Oye otra cosa, Cali Tú tienes un hijo, loco Tienes una mujer que mantener, viejo No pienso en salirte ahora Mira, primero Aguantate Después te pones un pellecito Y una cosa diferente, loco Pero nunca digas que tú no quieres trabajar Loco, yo quiero trabajar, loco Pero yo Loco, pero Loco, ¿cuál es el estiroputo? Baja el negocio y echan para adelante Creo que yo no puedo, loco Pero que tú ¿Qué estás tú, loco? ¿Puérate para mí? ¿Qué estás poniendo loco? Tú lo que yo voy a trabajar para ti ¿A qué te aspiras? ¿A qué te aspiras? Tú trabajas con nosotros trabajando Yo estoy trabajando Yo estoy trabajando Escúchame, espérate Tú trabajas ¿Qué tiempo tienen ustedes aquí, loco Usted va a ahorrar toda su vida aquí? Carlito, oye, escucha A ver, ¿qué puedo? Te puedo ver y te repito Tú tienes un hijo pequeño Tienes una mujer que mantener Tú no podrás estar pensando Que te quiere salir de trabajo ¿Cómo tú te vas a salir de aquí? Fíjense que Si tú sales de aquí ¿Qué tú vas a hacer si tú sales de aquí? Las mujeres no le aguantan hombre a nadie O para los mujeres que te discutían No hay niña Yo loco Yo calculé loco Tú te quedas ahí porque te majaste Yo calculé loco Yo calculé loco Eso fue Que por ejemplo yo te diré Lo que quiero es que te la mano Oye, vamos a ponerle a trabajar Que si usted dice que no vayas Yo calculé loco Yo calculé loco Que por lo menos te diré trescientos billes en la calle loco Ay me loco Escúchame ¿Qué te vas a decir tan perfecta? Ay me loco Escúchame, escúchame loco Oye En tres meses loco Trescientos Son nuevecientos mil pesos loco En tres meses Oye, nuevecientos mil pesos loco Caso mucho de dos pesos En tres meses loco ¿Pero cómo tú vas a trabajar eso? Yo que yo se trabaja eso Los hermanos míos trabajan eso Oye Si Oye Oye Una cosa la gente nos paga Otra cosa la cosa se pone difícil Tú lo que tienes un motocicito ¿Cómo tú vas a ponerle al cuarto de un motocicito? A veces tú necesitas un carro Para tu regalcarlo No, pero el carro lo peces Con una pistola Esa es que es la carrera de esta bolidad Para decir Para eso tú tienes que sacar un carro con él ¿Y con qué tú lo vas a sacar? Él se atreve a decir que es un carro Tú duras de gente Tú puedes durar seis meses aquí trabajando y lo juntas Yo no sé cómo puedes Daniel Daniel oye Yo nunca más arrepiento de mi trabajo Yo me he trabajado después Yo estoy trabajando aquí Me gano mi chelito Mantengo mi mujer Estoy bien bien Daniel está trabajando Acuérdame lo que quiero desincuento a ese El que quiere salir El que está desesperado El que está desesperado El que está desesperado Porque si tú te salís Y viene otro día no a ver La gente anda así porque no trabajo Claro Cuando yo vea otro día no a ver Chay El que está desesperado ahora es tú Carlito No te desesperes Carlito coge la cosa en su lado Yo soy tu loco Cuando te veas sin trabajo Escucha mujer Yo soy tu niño Daniel Pero yo mi vida entera No voy a echar aquí Como empleado de nadie Loco Yo tengo que ser mi propio jefe Loco Está loco tú Lo dejas con tu propio jefe Tú vas a ser tu propio jefe Daniel sigue arreglando ahí Que Freddy está llegando No es lo que Freddy abusa Loco Freddy abusa Tú estás loco Tú estás loco Freddy tú estás loco Deja tu página Y puedes trabajar Para que no te voten de trabajo No es loco No es loco Pero escuchen Dígame la verdad Tú crees que ese negocio funciona Raulín Él puede funcionar Raulín Quieres que tomar sitio Me dijo que sí Quiero ayudar a él con los conviertes Freddy no es para nada Es una diligencia así Freddy llegue a esa vena Sin arreglar Te vas a pelear y después te vas a poner tu bravo Que eso es lo que pasa contigo Que tú te esquillas Y tú que no haces las cosas Ponte a trabajar Que tú no vas para ningún lado Ponte a trabajar Kailito Deja tu vagina Te estoy dando un consejo como amigo Dani Tú tienes un hijo pequeño muchachos Tienes que darle cuenta a tu mamá también Tu mamá no está trabajando Ponte a hacer eso Para que no vayan con eso Todos los días hubo un problema con Freddy Kailito por favor Es por ti siempre Kailito Está bien Gracias Vamos para la bala Raulín pero tú no terminas de arreglar el motor ese Ese mujer viene de camino Yo no sé en qué Daniel Pero si tú todavía estás preparando Hay vena ahí F.R. Esa puerta Yo te dije a ti que ese cliente Mañana viene temprano Daniel Por qué meca tú eso No, no, Daniel Tú siempre encuentras Tú siempre encuentras Que esto, que aquello Hay vena No, tú tienes que ponerte la pila Yo voy a tener que buscar otra gente Voy a tener que buscar otra gente Raulín ¿Qué es lo que tú haces mirando el motor? Te vas a arreglar mirándolo Dime, ¿se va a hablar mirando? Yo quiero decirle a usted. Caelito, ¿qué tú me tienes que decir a mí? Tú terminaste de hacer lo que tienes... Ve, esa, esa puerta, esa guagua. Yo te dije a ti que vinieron a buscarla. Sí, por favor, venga. ¿Oíste? Voy, voy, voy. Espérate, espérate, hablamos ahora. Hablamos ahora. Ponte a trabajar y después tú hablas. Que también estás con una brodera. Yo no te voy a adelantar el cuarto a ti. Si es cuarto que tú quieres. Yo no te voy a adelantar el cuarto a ti. Yo no te voy a adelantar el cuarto a ti. Yo no te voy a adelantar el cuarto a ti. No, no, a mí no me hables tú de eso. Raulín. Ni seis mil pesos. Cuidado si le corre la puerta. Caelito, ponte a trabajar ahí. Que eso fue lo que te dije. Que te pongas a trabajar ahí. Yo tengo una mujer mala ahí. Y tú sabes que yo no tengo dinero. Daniel, tú tienes que poder ir. Dejalo que se seque, Daniel. Porque si tú lo vas a gastar todo en esa sola puerta. Ese pasa, yo no quiero. Yo quería que lo vayas a depender a la gente. Ese pasa, yo no quiero. Tú estás bravo, hijo. Ustedes ni se han ganado el dinero y están pidiendo prestado ya. Lo que pasa es que ustedes siguen. Para eso está un tabuanado. Préstame a mí. Y no se ponen a ganárselo. No termina ni un trabajo. Ya quieren que estén prestado el cuarto. Daniel, pero tú tienes que... Ya añade, Daniel. Tú vas a botar ahí. No, no, no. Tú tienes que subir ahí. Eso ahí. Patrón, vine a ver que la persona que trajo no funciona de nuevo. Llegué a que vinieras a darle como tú vinieras. Mira, ven. Este es Freddy que yo también lo voy a dar para desarrollar eso, Daniel. Porque tú tienes que desarrollarlo. Primero no gastarlo ahí arriba de eso, Daniel. Todos los días le explico lo mismo. Todos los días lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Yo no entiendo. Daniel, tienes que aprender más. Todos los días lo mismo. Y no entiendes. Freddy, puedes llamar a la mujer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esto? Este es con una piedra de recuartos y este es gastándome los materiales y nada. Los materiales son los que yo agarrar y arreglar todos los vehículos que hacen falta. Los están gastando en esa sola puerta ahí. ¿Tú crees que es posible? No. ¿Qué? Lo que yo no voy a ganar es para pagarlo. Usted no nos va a dar. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? ¿A dónde vamos a llegar nosotros? Todos los días más para atrás, más para atrás. No hay un día que yo venga a este taller que no tenga que coge pique con ustedes. No hay un día que yo venga a este taller y si yo lo busque a ustedes es para yo ir más suave para que adelantemos los trabajos para poderle pagar a ustedes. No es para yo tener un pleito todos los días con ustedes. Es por lo mismo. Es por lo mismo que yo les hablo a ustedes. Cierra bien que eso seca. Cierra bien. Cierra bien. Cierra bien. No, 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 déjalo ahí. Déjalo también. Yo lo voy a hacer yo. Yo lo voy a hacer yo porque por lo visto por lo visto si yo aquí no hago yo la cosa. Aquí nada sale bien. Nada sale bien aquí. Nada sale bien. Nada sale bien aquí. Aquí por lo visto. Déjalo ahí que yo lo voy a hacer yo. Déjalo ahí que yo lo voy a hacer yo. Déjalo ahí que yo lo voy a hacer yo. Déjalo ahí que yo lo voy a hacer yo. Sí que pasa de la otra mano. Déjalo ahí. Que tú nada más sigues para estar desperdiciando materiales. Para eso sí eres tú bueno. Y para venir a cobrar. Para eso sí. Para eso sí eres tú bueno. No sé. Mira mira mira. Miren ahí. Ayúdale al pendejo. Que nunca tiene 5 meses aquí y no ha aprendido a desarrollar la puerta. Ayúdale ahí. No es para allá. No es para allá. Ellos teníamos que ir al tarde ya. Ustedes llegan tardísimos aquí. A los seis picos. Ustedes son muy buenos para venir y irse temprano. Ya que es que sí. Si ustedes llegan a tarde se van a traer de aquí, yo les dije a ustedes, desde que empiezan a trabajar, ustedes llegan a tarde y se van a traer de aquí, a mi no me importa que sean así, a mi no me importa que sean así, aquí uno viene a trabajar, ustedes están trabajando por hora, está de noche ya, ustedes no ven, ustedes están ciegos, vayan para el médico a la vista, Carito tiene que llamar a el hijo de Freddy, Me siento ya, no los sigo para esto, loco, no yo no me voy aquí locos, yo no le voy a tomar a la mierda, no nos puedo ir, no nos podemos ir, yo tengo una mujer de pantalla, loco, habla de, es que es mi papá de nosotros, ahora es la mierda, pero que es la mierda, no nos podemos dejar de trabajo, loco, anda, anda que vamos a hacer entonces, ni mi papá no me hable así, loco, Carito yo te voy a decir, si nos dejamos el trabajo, entonces no hay quien nos traje, no hay trabajo, no hay, le voy a hacer, no hay trabajo, no hay, yo Eso es lo que terminan lo que estamos haciendo. Nos vamos de aquí, que es padre de allá. Vamos a trabajar. Nunca vamos a ser de pobre por esto mismo. Es el único trabajo que es este. Es el caliente. Está loca. Te lo dejes. ¿Los vinieron a trabajar? ¿Cuál de las dos cosas? Están haciendo tiempo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que yo ahora... Váyanse a terminar de hacer las cosas. No, 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 no. Ustedes se van a las 10 de aquí. A las 10 de la mañana. Las 6 de la tarde. Ponte a trabajar ahí. Tengo que ir. Tú no tienes que ir. Es por hora que vienen a trabajar. Yo lo metí aquí. Ustedes van a trabajar por hora. Ustedes vienen a trabajar para acá. Están mirando. Me han terminado de hacer lo que tienen que hacer. Dale, dale. ¿Vas a pintar también? Claro que va a pintar. A Daniel, va esta semana. Si en esta semana lo aprende. ¿Qué tiene que hacer? Se me va de aquí. Se me va de aquí. No, no. Se me va de aquí. Si tiene una mujer que se ponga a aprender la vaina. Yo no lo puedo estar pagando de baile aquí. Y así sí. Yo no lo puedo estar pagando de baile. Yo lo puedo estar pagando de baile. Yo lo mío no me lo roba. A los míos yo lo me lo roba. Yo voy a aprovechar el tiempo para decirle a ustedes. Lo voy a hacer al arte suyo, patrón. Yo... Yo... No voy al trabajo. Te lo voy a dejar. Está poniendo loco, Calixto. Está poniendo loco. No, yo lo voy a dejar. ¿Qué te voy a decir? Yo voy a hacer gente que lo traiga aquí. Después no me estoy diciendo. Ah, patrón. Dame un chance. Vea, yo lo puedo hacer bien que toque el otro. Es así la cosa. ¿Tú lo piensas bien? Analizo la hora. Escúchame. Usted no va a los otros. Calixto. ¿Qué haces? Yo consigo un trabajo. Yo consigo un trabajo, loco. Tranquilo. Yo consigo un trabajo. Oye, usted tiene que hacer esa maña. Está hablando del maña al empleado yo. Eso no es maña. Yo estoy en lo mío. Yo estoy en lo mío aquí. Usted viene aquí o va a trabajar o se me va de aquí también. Ahora tú me dices. Déjeme lo que me queda. Yo no me voy a decir lo que yo te voy a decir. Pasa mañana por aquí. Yo le voy a decir algo. Con el higuero que yo me toca. ¿Qué haces con ellos? Que yo le aguanto a mí. ¿Quién es usted para hablarme así a mí? Ah, a mí me hacía a mí. ¿Y tú quién eres para hablarme así a lo mío? Yo soy un hombre. No me pongas la mano. 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 Escúchame. Que así que tú me pagas a mí. Que yo te encontré a ti allí haciendo queso. Yo tú, pero yo me voy. Así que tú me pagas a mí. Que te encontré haciendo queso. Y te traes aquí a ganar dinero. Que lo que ganaba era una chila. Te andaba este tiempo con un aguacuero. Lo que tú eres la mano, loco. Aquí tú no vas a contar un trabajo como este. Que tú tienes aquí. Yo no. Mejor que este. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Escucha. ¿Ustedes qué es lo que hacen? ¿Ustedes qué es lo que hacen? No, no. Ustedes quedarse mirando. Vayan a trabajar. Miren el trabajo que tienen que hacer. Habla con él. Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Me voy. ¿Ustedes hay alguien? ¿Ustedes por qué quieren ir a un pesito? Que se caigan cada rato. ¿Qué es un tirado? Yo me voy de aquí. Yo me voy. ¿Y lo voy a demostrar a usted? Le voy a demostrar que va a ser lo que usted. Va a tener más dinero que tú. Vete. Haciendo queso. Eres mejor que yo, claro. Yo mecánica. ¿Tú crees que sí? Claro que sí. Vete. Haciendo queso. Eso es lo que tú sabes hacer. Déjalo que vaya. Déjalo. Le doy hasta mañana para que esté aquí de nuevo. Hasta mañana. Es que es el que me va a poner a mí rápido. Que es el que quiere que esté le dando cuatro adelantados sin ganárselo. Este equivocado. Que vaya para la cacería a buscarlo. Es que no va a encontrar, oye. Aquí no hay trabajo. No hay trabajo. Y mejor es que Tomero. Donde él se lo van a echar. Ve cómo pasan ustedes ya hablando. Ah, yo voy a ver que nadie. Porque tenemos niños chiquitos. Ahorita. La mujer le pide el cuarto para el salón. No tiene. ¿Para dónde va a ir? Jefe. Usted puede ver que yo creo. Como siempre viene con su manita. No. No. No hay dinero. No hay dinero. Yo le voy a decir que tú no queres trabajar. Vamos, vamos. Trabajar. Te vienen a trabajar. Te vienen a trabajar. Trabajar. No hay dinero. Tes одном. No hay dinero. Lo voy a hacer feliz. Pero no voy. Me viaja tu cara por la mano. Como temp ponte? No hay dinero. Tan cuidado con que no ponte easy. Sería fastintуры. Eh de bien. Oye si hay dinero. le relleno ya. Pero usted me dijo, llévenle a los cuartos la comida, yo fui y se lo lleve, buscamos allá. Eso fue a las dosis, son las dos y media de la tarde. ¿Cómo las dos y media de la tarde? Las dos y media, mira, 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 mira. Ah, pero tú crees que es aquí, mira. No, no. Si tú andas montado, tú pides en el motor, tú en el motor mío que está allá afuera. Ya estaba buscando la llave, yo lo he estado buscando, la fue. Es que no, Raul, oye, tú tienes que poner, esto te tocaba a ti, yo no te puedo estar haciendo trabajo a ti. Yo no puedo, no puedo, sinceramente. Yo no puedo estar haciendo este trabajo a ti. Oye, tú estás, puedes seguirle los cuartos, los vasos a Kaelito y te voy a mandar para Kaelito para allá, para que te supere junto con él. Oye, aquí no me voy a quedar con Daniel, Daniel le voy a decir que a ver si tiene un amigo de él o alguien que me lo mande para acá también, para poner un equipo nuevo aquí. Porque ustedes no lo dejan aquí, no hacen nada. Si yo estoy aquí, no se hace nada. ¿Usted quiere comer a uno? ¿Usted cree que tiene más trabajo? No, es que ellos ponen más trabajo, pero ellos hay gente que trabajan también. Como hay más trabajo, hay gente que quiere trabajar aquí, no como ustedes. Que los que ellos vivían hoy día barajando, y hablando, y chechando, y para allí, para acá, y matando de tiempo ni nada. Pues eso es porque Kaelito se fue por ejemplo por los platos suyos, que a usted no le gusta pelear demasiado. No, Kaelito se fue por Aragán. Porque tú hemos mandado, pues. Kaelito se fue por Aragán y siempre todo el tiempo quiere que le den los cuartos adelante para él. No se sabe que la... Hoy cobra hoy y mañana no tiene un peso. ¿Eh? ¿Por qué te quedó aburrido? Pero yo tengo la culpa de eso, de que el cobre hoy y mañana no tiene un peso. Pero ya yo voy a salir ese trabajo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Si yo terminé, ve, ya es limpiando lo que estoy, para tirarle relleno. Ya yo terminé. ¿Qué es lo que tú vas a hacer ahora? Ajá. Pero usted fue que me mandó un mandado a mí. ¿Fui yo? Sí. Ponte el fachado, el baile, el monibusito que está adelante. La quieren vivir de Aragán, aquí ganarse los cuartos fáciles. ¿Y ahora que tú llegaste? Sí, porque fue que la mujer de Fred estaba buscando las llaves y no las hallaven. Entonces ahí, Fredy, ¿cómo está? Yo no aguanto. Oye, Daniel, yo no aguanto. ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Yo voy a hacer lo mismo que hizo Carlito. Yo no aguanto el trabajo, ¿no, Daniel? Es que Fredy dice que quiere comer a uno, viejo. Entonces él manda a uno a los mandados. Y yo, a veces la mujer ya está dando vueltas en la casa. Y tú se quiere que el culpe de uno. Y se lo quiere culpar a uno, sí. Sí, de todo, me digo, adelante. Siempre. Yo también estoy cansado de esta vaina, sí. ¿Eh? Uno lo que está ganando caballar aquí, Daniel. Ve, Carlito, Carlito está bien ya. Carlito se fue y está trabajando. Carlito está bien ya. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Tengo dinero. Y compro sus carros ya. ¿Tú estás bien, viejo? Y bueno, pues usted quedándose aquí llevándose de él. Y que pues está viviendo el fuego de la familia. Claro. Yo creo que eso. Que ahí entero, hermano. Está bien bochinchando, bochinchando. Eso lo dice usted, hermano. Está bien bochinchando, hermano. Yo lo pago a ustedes para que estén bochinchando. Daniel, pero tú. Cártate la plancha de zinc. En esa puestica de ahí. La puesta que yo te mandé a arreglar. Ya tú la gastaste en ese zinc ahí. Ah, ¿por qué? Esa van a... Por eso tú sabes que tú no voy a gastar los dos. A ver qué poner los dos. Las otras partes del agua. ¿Cómo las vamos a arreglar? Daniel, ¿cómo tú lo gastaste? Oye, Freddy, oye. Dime, Daniel. Si eso quedó perfectamente. Mejor que quede bien para que quede mal. Porque si no lo gastaste, va a quedar mal. Oye, eran dos pedacitos que tenía dañados. Y tú hiciste la puerta entera con el zinc, Daniel. No lo voy a hacer por mi. Tú los materiales me los estás malgastando, Daniel. Así no, Daniel. Pero es que yo no entiendo qué es lo que yo estoy haciendo mal con ustedes. ¿Eh? Yo le voy a decir algo, Freddy. Yo le voy a decir algo. Yo no sé Daniel, pero yo sí. Paulín, usted como que está muy respondido. Yo me voy. No, yo me voy. Yo no aguanto más tabaco. Yo no sé Daniel, pero yo me voy. Yo no voy a seguir montando tabaco. A ver lo que tú quieras. Pues a mí tú te puedes ir ahora mismo que tú quieras. A ver lo que me toca. Si no, hasta que tú me faltan tres días. ¿Tú crees que te pague la semana? Si tú no tienes que durar los tres días aquí. Si no, no te voy a dar nada tampoco. Oye, ¿por qué es lo que ellos quieren? Rebaja el otro día y déme mi cuarto. El otro, el que le dé cuarto. Usted también quiere que te cuate. ¿Por qué ustedes creen que yo soy banco? No, usted qué es lo que se cree que es el papá de nosotros. No quiere estar comiendo. ¿Usted cree que hay más trabajo? Yo no soy tú Daniel, pero yo me voy. Escúcheme hablando. Yo voy a tener que irme también, Freddy. Yo voy a tener que irme aquí también. Dani, ¿tú le vas a seguir los pasos a ellos también? Voy a tener que hacer lo mismo yo. ¿Eh? Voy a tener que hacer lo mismo. ¿Con quién me voy a quedar ahí solo aquí? Para que ustedes me meten más me llevan. Porque ustedes van ahí. Por ahí que se fueron ellos, por ahí que se fueron. Ay, Dani. Mira, a mí se me meten unos piques. Si tú te quieras ganar y seguirle los pasos. Agarra y salte. Ven, ven. Déjame eso ahí, ven. Vete. Agarra y vete tú también. Vete. Ahora está bien. Vete. Vete tú también. Yo busco tres gente que sigan más que ustedes. Ustedes están los que viven hablando. Ustedes que ven aquí tienen que estar debajo de mí y no nos van a venir. ¿Es que no? Si yo me vengo desde el principio, me he vivido que me había estado mejor que usted. Pues vete. Vete. Váyase. Váyase usted. También. Y no te voy a pagar nada de quincenas tampoco. ¿Qué no me voy a pagar quincenas? No me voy a pagar ni nada. Aquí es que ese soy yo. Yo soy que ese aquí. Ve, yo. Rebeca. 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 Estoy para acá atrás. ¿Eh? Estoy aquí atrás, ven. ¿Cómo estás? estoy muy bien gracias a dios y tú como tú estás bien y a la vez más como así bien y mal explícame eso como la gente va a estar bien y mal de trabajo y qué pasó tú sabes que freddy está en una condición que quiere comerse a uno entonces historia yo me la sé completica y enterita lo que pasó el hijo mío mira no se lo deseo a nadie yo vine a hablar con calito y salió ya tú sabes pero más antes tenía tu que dejarlo porque tú no sabes lo que el hijo mío pasó fue mucho los sufrimientos que yo lo pasé con él porque ninguna madre quiere ver sus hijos sufriendo la suerte a dios que sacó de abajo y sacó idea dios lo ayudó me recuerda eso rebeca porque me lo dijo mira raulín yo no voy a trabajar más con freddy yo voy a hacer así o hace así o hace así hasta que lo hizo él está yendo excelente gracias a dios comenzó poco a poco cogiendo por estamos chiquitos en el banco y ahí para allá le prestaron de millón y así más y mejor lo están llamando para emprestarle más porque ha pagado y ha seguido prestando y así si hoy y tú no sabes le hizo la casa la mujer de mira la muestra lo blog hay que está me va que me va a ayudar a ser la mía sí para que tú sepa y me comprando bien y me compró a los televisores lavadora juego de habitación de todo gracias a dios no es que hay que arriesgarse hoy te que arriesgarse y sacar de abajo para que tú sepas porque mira a veces uno no puede darle malos comentarios a la gente porque a veces le baja los ánimos no son toda la gente si otra gente se había llevado lo que todo el mundo le decía que no que no se me tienen eso que se yo que tiene una mujer y esto que el otro que me decía todo tú sabes que todo el tiempo ha sido muy apegado a mí entonces tú sabes que freddy freddy no sé quién también yo creo que ahí se fue también freddy pero freddy se va a quedar sin empleado entonces a lo que yo veo le hablan muy mal a uno rebeca me manda a llevar un dinero a la mujer la mujer comenzó a buscar una llave que hace falta allá que las dos en la casa y una una vaina de una cinta y de un rato en eso y me dijo que tiene una dica dos horas y pico pues ya no no la gente que tiene empleado que tiene empleado no puede tratarlo así claro porque oye que lo que pasa que la gente que tiene dinero cree que no necesita y se necesitan ambos porque tú necesitas el dinero de pero también necesita tu trabajo pero no te preocupes que yo lo voy a decir yo lo voy a decir él salió porque anda llevando un dinero con una gente ahí tú sabes yo voy para casa a bañarme porque salí fuera afuera mismo que tuve más especiales a él me dijo que no me iba a pagar no te apures que yo voy a hablar con cálito y él te va a ayudar a lo posible rebeca claro voy a ayudar a muchísima gente porque él está yendo bien si tú te pones conmigo yo te pongo a cobrar y yo voy prestando yo le dije que no porque yo pensaba que él iba a hacer para adelante pero yo veo que no se arriesga tranquilo 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 si tú pasa más tarde como quieras por aquí pero yo lo voy a decir de todas formas está bien ok buenas 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 allí Si, porque estaba pagando otras cosas. Esa es una cosa que lo fue a llevar. Tu venías ahí. Oye, avísame cuando la tía tú ya quieres ver. Si, yo voy a renovarla para adelante también. Claro. Para las cuatro, a las seis, que es nueva. Si, cuando yo complete el huevo y granado. Gracias, cuídate. Ok. Saludame a ella. Está bien. Peña. Peña. Entra para acá. ¿Qué te dije, viejita? ¿Cómo te fue? Me fue bien, cobré viejos, ruta, ¿usted sabe? Pero bueno Los pinitos son buenos, ¿eh? No, que usted tiene buena cabeza, ¿eh? ¿Eh? Vieja, ¿a qué no sabe? ¿Qué? Le compré este vaquita a usted Ay, qué bueno Eh, no, bueno para usted, ¿eh? No, estaba barata Conmigo, primo, que quiera salir de eso, ya, y se había afuera Se ha comprado, ¿tú sabes? El dinero ahí, ¿tú sabes? Ah, déjame decirte antes que se me pase Decirte que Raulín te estaba buscando ¿Raulín? Ay, sí, mira, no está pasando mal Le digo de trabajo a Freddy, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? Y lo lindo, mi amor Que Freddy dice que no le quiso pagar lo que tenía ganado ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, yo se le había dicho a Raulín, Raulín Tenemos que salir de aquí Yo le invité a traer conmigo Él me dijo, él me dijo que usted me la aconsejó ¿Qué me quiere? Yo no te he dicho que lo quiere Él quiere que tú lo ayudes, tú sabes, ayúdalo ahí, de verdad Porque me dio pena, de verdad Porque lo que le hizo Freddy, eso no se hace No, Freddy es un sin vergüenza ¿Cuántas veces Freddy me pagó, hombre? Me rebajaba cosas que yo me dañaba Oye, sí No, tú Tú lo ayudas, ayúdalo, de verdad Ay, está gordita, viejita, ¿eh? Mija, ah, la nevera, también pensé cambiar No ¿De esa vez a la vecina? No, esa nevera déjamela ahí, hasta que tú no termines de arreglarme la casa Ya no gastes más dinero ahora Hay que hacer las cosas pues para esto Yo leí con la gente, ya me traen los mil blogs que me faltaban Ah, sí Sí, hija Dije, de que termines la casa, te va para allá, eh No, porque es que Dios te está ayudando a ti, pues tu buena fe Sí, hijita Ah, buena vieja, ¿cómo rica? Hájeme Y aquí a Yolinero, papi ¿Ves qué, papi? Pues está bien, mira Acuérdate de lo de Raulín Pasa por allá No, es que bueno ¿Eso es lo que es raro? Dime Carlito Tú estás buscando mi casa, ¿a dónde mami? Tú estás ahí ya Me voy ya, ¿qué pasó? Dame 5 minutos, yo estoy aquí de batista, voy ahora para que me hiciste algo Ya por aquí no señor, no es rápido loco Yo voy de una vez Va Mami, te volví bien a Edith y que hable conmigo Voy a esperar aquí un ratico Vamos a ver una silla de esta Una silla de esta Venga para acá, hablemos un rato Hablemos de las viejas tierras Ay vieja Le puse ropa corta vieja, porque Quería ir para la playa un rato, pero Ya me dio frío Ya me dio frío ya Pero temprano estaba haciendo calor Este es el clima de aquí más raro La vida no va a hacer Y entonces ¿Y esa pasolita hay que ver? Este es el ritmo Este es el ritmo Este es el ritmo Este es el ritmo No te veía loco No te veía loco No te veía loco Siéntate ahí ¿Eh? Siéntate Es rápido, yo me voy a ir de una vez Este es el ritmo Este es el ritmo Ya te está yendo bien Lo loco lo que pasa No te veía loco Si, pero ya me dijeron que le compartió la casa a la mujer Y estaba ahí ¿Tú trabajaste hoy? No, tuve el alcance ahí con Freddy Y de ahí trabajo Muchachos mandó ya un dinero de la mujer allá Y buscó una llave porque se fue allá Cuando llenó una llave y la cosa Le decía ¿Tú trabajaste demasiado? Pero ya ¿Qué es esto? Me comió Hasta Danie se fue ¿Daniel? ¡Claro! ¡Qué raro! Muchachos, yo pensaba que no se iba a ir Pero después ¿Qué iba a traer ustedes ahora? ¿Qué irá a hacer él sin empleados? Si, yo vine a ver viejo Si tú me ayudas Yo estaba buscando la mamá tuya ahorita A ver si tú Puedes ayudarnos En verdad lo que necesito ahora Yo estoy en trabajo Y estamos ahí mía Tú sabes ¿Cómo que? Como niño ahí Bueno, lo que no, no puedo No, no puedo Lo que pasa es que No me preocupaste, Carlito Oye, claro que sí, oye No, yo puse otra ruta Una para Banu Y una para Banu ¿Otra? Sí Habla con Banu A ver si a Danie que trabaja ahí también ¿Dame la mente a trabajar ahí? No, lo hago muy claro Porque Danie es un hombre bueno No puedo hablar así también Guau, Carlito ¿Quién te veía así? Y pensaba que era tu niño Lo que pasa Que nosotros Cuando estamos empleados Tenemos miedo a dormir Y leen trabajo Y claro No, no No tengo algo mejor Y sí, hay algo mejor Dice Refra Más para adelante Oye Más para adelante Más vecinos Y son mejores personas ¿Qué me he dicho eso? Sí, loco Hay que regalse, loco Más para adelante vive gente Y quizá mejores vecinos Guau, Carlito Pero mira Ay, Dios mío No son las cosas de la vida Como tú me decías Y que yo cuando ayer Yo me estaba burlando de prima Y relajando Si yo había dejado ese trabajito, loco Yo había dejado un trabajo Yo había dejado un trabajo Ustedes se han creído Después que este vino Deportado allá afuera Se han creído la gran cosa Sí Entonces viejo Oye, ya no es una diligencia Que tú te dijes Hay que poner una cosa A él Sí, pero yo me bañé en mi casa Bueno, que ya no tengo un peso arriba No tengo yo No te apures que te vas a montar después Que te sirva de experiencia Que cuando tú ves a una gente que está con unos planes, un proyecto Mejor observa y calla Y no le de malos comentarios Comentarios negativos le bajan los ánimos a cualquiera Ya te sabes 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 Si Lo voy a poner con Daniel A tu casa No le de malo Ya te voy a poner un café Para acá Muchas veces en nuestra mente la que nos limita a que avancemos Porque ella misma es la que nos repite de que no lo vamos a lograr Pero si no nos arriesgamos a hacerlo, nunca vamos a saber si nos va a resultar o no, porque a veces tenemos nuestras metas cerca y no decidimos salir del lugar donde estamos, no sabiendo que si nos arriesgamos podemos lograr hasta lo imposible. Gracias por ver el video.